La forma en la que va a ser preferentemente presente en una muestra de moléculas, sea en su pleno ni crónico, depende, dado que esto es un ácido, de qué dependerá del pKa del ácido y del pH del medio. Y la relación entre estas la describe la ecuación de Henderson-Face. Recuerden que es esa ecuación en relación al pKa de las moléculas ionizadas. Los ácidos protonados sean ácidos o ácidos y el pH del medio. Un ácido en un medio ácido va a estar totalmente protonado. Un ácido en un medio alcalino va a estar ionizado. Siempre que ese pH alcalde entre por encima de su valor de pKa, eso repásenlo de si supone que debe haberlo visto en algún momento en su vida, y si no, seguro lo van a ver cuando vea química la ecuación. No van a volver a ver. Entonces ya cuando saben de eso ya saben de qué se va a ver. Esto supone que lo que van a entender es bioquímica. Si no, reclaman el control de bioquímica. Bueno. Y tiene otro aspecto de trascendencia, dado que, y por eso me remitiré al efecto de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por bases públicas y perimíricas que tienen. ¿Cuál de las dos será la que es funcional en los ácidos nucleicos, en las bases públicas y perimíricas que efectivamente forman ácidos nucleicos? ¿La forma económica o la forma acetona? Una buena pregunta. Bien. El hecho es que esto es una reacción química o bioquímica que se depende del equilibrio. Y dependiendo de cómo esté este equilibrio, va a ser la función que va a estar cumpliendo la molécula. Por eso es que es importante entender, entre otras causas, el equilibrio en los cambios químicos. Y otra cosa, se dieron cuenta cómo se llevó a cabo la reacción. Una molécula que se transformó, cambió su estructura. No había una segunda molécula. Es una molécula que cambia su forma, es la misma fórmula condensada, pero diferente forma estructural. Es una reacción de isomerización. Las cetonas y los enoles son isómeros funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque mientras que las cetonas tienen un grupo funcional carbonino, los enoles tienen dos grupos funcionales. El grupo alqueno y el grupo de oxígeno. Como lo que la diferencia entre ambas moléculas, si podríamos dibujar su fórmula condensada de la primera que hicimos, habría sido, me voy a poner el C, 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 y no se conoce como tipo de ciencias de la presidencia. ¿Saben qué es el C? El presidente no se ha enterado de la presidencia. Bueno, aquí es la nacional. ¿Cuál sería la fórmula condensada de este enol? C3, H, vamos a ponerlo aquí como un equipo, para radicar el que mencionamos, para superar un radicado orgánico. Es un equipo. Entonces, si fuera C4, ya no se haga C3. C4, H, vamos a ponerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo. Fórmula condensada de la cetona. C4, H, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo. Fórmula condensada de la cetona. Fórmula condensada de la cetona. Y dado que la diferencia es, aquí tenemos un grupo heno y un grupo alcohol, ya que tenemos un grupo carbón y hilo. Son isómeros. La reacción química que está en el principio de Contellani es una reacción de isomerización. No hay más que una molécula que se está transformando. Vamos entonces a la simbolización de esta reacción que se desarrolla, desarrollarla. Cambiemos de química. Es decir, podemos tener este tipo de reacciones químicas. Una molécula que se transforma en otra molécula. Y la reacción puede ser reversible. La velocidad en un sentido y la velocidad en el sentido opuesto, si son distintas, la reacción está en equilibrio. La reacción llega al equilibrio. Cuando B más 1 es igual a B. Ya lo habíamos dicho. Vamos a ir muy rápido porque se lo mismo para ahora. Ah, ya que se ha hablado, todavía hemos puesto los rápidos. Decíamos entonces que la velocidad en un sentido depende de que exista. La velocidad en el sentido opuesto depende de que haya B. Si no hay B, no puede formarse el A. Las proporcionalidades las cambiamos en igualdades, o las transformamos en igualdades introduciendo constantes de X, constantes de proporcionalidad. B más 1 sería igual a la concentración de A multiplicada por la constante más 1. Y B en menos 1 es igual a A menos 1 por la concentración de B. Bien. En el equilibrio dijimos que la velocidad en un sentido es igual a la velocidad en el sentido opuesto. Por lo tanto, K menos K más 1 por A sería igual a K menos 1. Son casi 2 por la concentración de B. Por B, por la concentración de B. Y pasamos las constantes a la velocidad en el sentido opuesto. La velocidad en la ecuación. K más 1 entre K menos 1. Sería igual entonces a la concentración de B entre la concentración de A. Dado que K más 1 y K menos 1 son constantes, su constante es una constante. Dado que esta constante es esta proporción al equilibrio, decimos que la constante de equilibrio. Entonces, podemos terminar de decir que la constante de equilibrio para una reacción de transformación, de isodomerización, por ejemplo, será igual a la concentración de los productos medidos al equilibrio, no los que pusimos, los que no los pusimos, se formó. Entre la concentración del vertigo A al equilibrio, no el que pusimos inicialmente para que la reacción se llevara a casa. De ahí, mencionábamos ya en otra ocasión, que se diga de forma genérica, casi como una ley de Chico, una ley de la naturaleza, la constante de equilibrio es el cociente de la concentración de productos entre la concentración de la vida. No es dogma de fe, sale de la descripción algebraica del proceso. Habíamos puesto un ejemplo, y esto podemos llevar a más de, a reacciones ya no en las que la molécula se transforma, es decir, no reacciones de disodomerización, sino reacciones, por ejemplo, de un ácido, HCl, con una base, NaOH, un ácido fuerte, con una base fuerte, que van a dar lugar a una sal, de un ácido, más ácido. Sería el reactivo A, N moles, vamos a decir, A moles del reactivo A, que reaccionan con B moles del reactivo B, para dar C moles del reactivo C, y D moles del reactivo, o del producto D. Cuando uno mezcla ácido periódico, hidróxido de sodio, no todo el hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio se transforman en ácido periódico, en rubro de sodio, y agua. Quedan pequeñas cantidades, por muy fácil que sea la reacción, quedan pequeñas cantidades de reactivo. Pero también como los productos, se pueden transformar en reactivos, esto, es una acción que puede llegar al equilibrio, y entonces podríamos determinar, la constante de equilibrio. ¿Cómo? Con la misma relación, cuando las velocidades, en el sentido propuesto, sean iguales. Podemos entonces, generalizar esta ecuación, a la única diferencia, que aquí no indicamos los coeficientes de geométricos. Aquí se debe indicar, el papel de los coeficientes de geométricos, porque, la velocidad, en el sentido de la formación, de los reactivos, de los productos iniciales, es, la constante, correspondiente, por la concentración, de los reactivos, que está participando, en el proceso, elevado cada uno, a su coeficiente de geométricos. De menos uno, sería, la menos uno, por, C, a la C, por, D, a la B. y entonces, ahorrándome todo el proceso, que ya, puse de, a la B, y solo, podemos llegar a definir, que la constante, de equilibrio, de esta reacción, dependerá, de, las concentraciones, que haya de, rubro de sodio, y agua, cuando ya, cuando ya no cambia nada, o bueno, no se ve que cambie, pero hay moléculas, que quedan, de acido crónico, de acido crónico, que siguen, reaccionando, para dar lugar, a, rubro de sodio, y agua, pero al mismo tiempo, que una molécula, un par de moléculas, de esta reacción, y dan, un producto de estas dos, dos de estas, reaccionan, y se transforman, en acido crónico, y las velocidades, ya serían iguales. Cuando, decíamos, la concentración, cuando estamos generalizando, C, concentración, C, elevado a suficiencia, que métrica, por D, elevado a suficiencia, que métrica, entre, A, a la A, por B, a la B, esto sería, para una reacción, en la que hay, dos reactivos, que dan lugar, a dos productos, y puede ser, para cualquier otro tipo de, reacción, imaginemos que son, una molécula, que se rompen, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? ¿Qué ejemplo, por favor? Ah, simplemente, la organización, de las propiedades. de las propiedades, con la serie, arquitectura, cada una serie, y, de las propiedades. Gracias.